hola hola mis corazones cómo están espero que todos estén pero de lo mejor de ese lado buenas tardes ya es bien tarde la verdad son las tres y media chicas y de este lado no hemos comido todavía las y las tres y media son ya y lo hemos comido y mi esposito ahorita se acaba de ir a comprar este pollo campero el que yo que fuera con él pero la verdad es que no tengo ganas de salir chicas estoy secando una ropa y quiero aprovechar en lo que él se fue para poder hacer una gelatina pueden creer la otra vez hice una gelatina chicas y quien mensa en este tipo que me está en vez de meterla se mete abajo verdad para que se haga cuaje se dice cuaúle no sé cómo se dice si no se mete yo la metí arriba la metí arriba y cuando me acuerdo que la gelatina estaba congelada amigas pueden creer me tocó tirarla porque cuando ya se iba descongelando estaba fea no sé cómo cortada no sé en verdad sabiente así que voy a intentar hacer otra ver cómo me queda no puedo hacer ni una gelatina pueden creer pueden creer chicas así de que miren me puse esta blusita esta es la que ando ahorita parezco un árbol chica de navidad de esas que andan así me siento como que siendo ahí con todas las luces enrollada en todo el cuerpo pero si me la puse porque está un poquito fresco y yo soy bien pero bien frijenta chicas vamos a la cocina soy pero bien bien frijenta un medio está 60 y yo ya estoy envuelta soy bien frijenta así de que ahorita si está fresco y me puse esta y es bien calientita bien bien calientita y vamos a ver chicas vamos a ver vamos a ver ahorita les muestro cómo vamos a hacer esa gelatina te les muestro chicas miren necesito ordenar ese ese mueble quiero ir al dólar a comprar unas canastitas para acomodar todo miren este es el ajo la sal esta sal ya no la uso porque estoy usando de esta esta sal miren chicas me la recomendó una amiga que este usa de esa que porque está pues no es dañina y ella me la recomendó y pues ella me regaló este bote este bote y no me lo llevo esas sales este bueno un poquito carita digamos bueno en tanto vale me dijo que valía como 14 dólares creo ese bote a comparación de esta que cuesta 75 centavos o dos por un dólar creo no sé y pues si ella me regaló ese bote muchísimas gracias y me está viendo amiga ya sabe quién es doña julia está por ahí mira hasta dónde la llevo amigas mira hasta dónde lo llevo casi no le bajado nada porque pues estoy tratando de bajarle un poquito a la sal y pues si es muy buena esa sal necesito ordenar aquí chicas necesito ordenar limpiar necesito poner unas canastitas para porque luego le doy vuelta a todo eso a todas las especies y todo y pues no tengo un solo desmadre así que si necesito ya ni veo qué es lo que es lo que hay al final ordenar esta es la gelatina creo que no está vencida porque ya la compré hace como un mes compré compré tres pero las otras dos las eché esto lo voy a arreglar después la eché a perder que les digo que que este es ajo las eché a perder porque la puse a congelar y pues no va congelada amigas no va congelada voy a ver dónde las colocó para que me acompañen un rato la otra vez ya no les mostré que se me están cayendo chicas no vayan de ponerlas eso es lo malo amigas que no encuentro dónde ponerlos creo que está bien ya no les mostré que compré otros toppers compré estos toppers compré dos más y la verdad que estos están mejores están más resistentes más duros y traen lo mismo acá para ponerla para que les salga el vapor y pues sí aquí voy a poner la gelatina porque no tengo nada para decorarla chicas y vamos a ver si no está vencida no dice que vence hasta en el 2020 no voy a hacer no la quiero dejar muy muy este me encantaría poder hacer esas gelatinas que hacen de una vez me dieron a probar una gelatina que era de ron con con este ron con con no sé qué con 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 fruta creo que era y estaba bien rica bien rica que les había quedado ay no las voy a mover de acá porque no creo que me estén viendo es que no hay chicas y no hay donde ponerlas voy a ponerlas acá estoy deshaciendo esto a ver cómo me queda porque siempre es siempre que yo soy bien mala para la cocina y parte que no me gusta y otra que soy pero de lo peor en la cocina o sea soy un desastre que no ni una gelatina puedo hacer pueden creer y ahora ya hacer una de esas que hacen con con ron y y y es disfruta y todo eso me encantaría porque si verdad será muy rica pero no así que vamos a hacer estas chicas y hacer una gelatina pues yo yo creía que no costaba mucho que sólo poner el agua echar lo caliente pero tiene su forma de hacer porque imagínense ahorita le puse esto y como que nos está deshaciendo muy bien pero pues ya vamos a ver qué pasa chicas las voy a tratar de colocar por ahí porque si no se me van a caer y no quiero que se caigan ok es esa la gelatina con fresa gelatina con fresa que estoy diciendo es esa gelatina de fresa quiero decir gelatina con fresa ok y pues si la puse en este recipiente y voy a esperar a que se enfrí le eche poquita agua nada más tiene una botellita de agua y un poquitito más para que pues no me quede ralita y le puse este esta tapa y pues la voy a dejar ahí un ratito a que se enfríe y la voy a meter al congelador al freezer y pues si esa es la gelatina que se me antojó y ahorita me voy a hacer unos pepinos con chile y ahorita les muestro ¿saben? este... esta habiendo un programa y ya terminó y empezó una novela no me gusta ver novelas porque luego hay que estarlas viendo para poder entenderles y pues no, no tengo tiempo de estar viendo novelas chicas hace creo que hace como unos cinco cinco meses fue que vi una novela pero la vi en youtube porque pues la veía por actitos y pues la verdad no me gustó y al final porque no había porque no lo pude ver bien estaba cortado y pues no sé, estaba bien extraño así que no no me gusta ver novelas casi serias a veces si vemos pero no es de siempre ok chicas ahí tengo ya el pepino lo que se me antojó chicas le voy a poner sal le voy a poner limón le voy a poner de ese chile y le voy a poner de esto no sé si a ustedes lo conocen es aiguaste es la pepita molida del 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 ayote creo no sé creo que si es del ayote o del o del pipián del pipián y eso sabe bien rico y no 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 me encanta el limón ay no es algo que me encanta me encanta mucho pero mucho limón y y poquita sal ya ya me hice esto chicas y la verdad que está bien 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 sabroso es pepino con limón como vieron y aiguaste y mucho mucho limón y sal y mmm 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 está bien ácido tiene mucho chile ay amigas yo sola me voy a matar con este chile mmm la verdad que sí mmm 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 ay no yo ni me lo sigo comiendo les voy a mostrar que estoy viendo mmm miren eso es lo que les estaba diciendo que es lo que me estoy comiendo que es lo que me estoy comiendo ay ay y casi me ahogo tiene mucho limón miren todo ese jugo es puro limón miren lo que estoy viendo no sé perdón no sé ni cómo se llama esa novela ya lo voy a cambiar porque como les digo casi no me gusta ver novelas necesito una abuela voy a ir a traer porque me estoy jugando chicas y ahorita la voy a llevar al buzón vamos a ir a ver que encontramos porque no hemos ido chicas ya no me comí el en lo que estaba haciendo porque estaba bien picoso no sé si me ven por el reflejo chicas entonces ahorita la voy a la voy a poner donde me puedan ver vamos al buzón ahorita eh casi no me gusta venir a traer las cosas porque ay pura cosa de basura manda puro periódico puro esto por el otro ay me empicosé todas chicas con el chile toda toda ay me vine a sentar aquí un ratito para mostrarles la piscina de aquí de la casa y la verdad casi no no venimos en este año a la piscina porque siempre estoy muy ocupado y ya venimos tarde del trabajo aquí estoy en la piscina esta se la puedo mostrar chicas se ve tan rica pero ahorita está bien fresquito ni como meterse entonces la muestro miren amigas miren que bella la piscina miren allá están las mesas para que uno se pueda venir a sentar eh a tomarse un jugo un café o algo allí a platicar con alguna amiga miren como se ve bien rico lo malo es que ahorita está bien fresquito creo que está como a 65 o si como a 65 y pues el agua está bien pero bien 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 helada ay le voy a mostrar si la verdad es que si está bien helada me encanta el agua como que si le la pasa a uno nuevo no se se siente bien relajado y la brisita mucho más fresca miren de este lado hay masillas casi no se puede ver porque hay un poquito de sol hay masillas y todo eso miren se ve bien rico chicas allá está la parrilla para poder este hacer un asado miren que rico y pues si así está la piscina chicas ok ok las veo más el rato chicas eh les voy a mostrar el nuevo bebe jajaja miren ese es el nuevo bebe el nuevo bebe de casa jajaja ese es el nuevo bebe chicas miren miren que hermoso miren 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 que miren 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 m bebé de mi hermano ya quisiera yo que fuera mí y algún día me tendré uno de estos algún día chicas algún día algún día algún día algún día chicas todo es posible miren qué hermoso ya venimos del buzón vieron lo que es bueno iban a ver lo que les estaba mostrando la piscina bien rico nada más hay puros sobres y todo eso venía hay que revisar todo eso y pues sí chicas me me quedé toda empicosada del chile ese con ese pepino este ya puse un programa que me encanta es este el buscando tesoros no no sé si lo han visto es en el canal de history y me encanta porque van a lugares y ahorita se lo puede mostrar me gusta ese programa porque es el precio de la historia no es el precio de la historia es otro este es el esté buscando tesoros van a casas a casas a este que están bien lejos alejadas a todo y encuentran cosas y le dan su valor o sea cosas antiguas me gustan los programas así también me gusta ver el programa el programa que se llama que de la que está mi papá la pelucón me gustan los amigas me gustan los amigas y pues ya vino mi esposo chicas miren lo que trajo poquito campeón este y que ya tengo una gran hambre en la verdad son papas ricas y deliciosas papas dicen que Acá viene la ensalada Viene pan Disculpen que las mueva pero Miren que rico Ay que delicioso Esperen Disculpen que las estemos viendo Y mueve y mueve Pero Ay que rico Vamos a comer eso Y una coca de dieta Supuestamente verdad para no tantas calorías Y pues si eso y la ensalada Aprovechito a los que estén comiendo A esta hora de la tarde Son las 4 y 10 de la tarde ya Aprovecho Nosotros vamos a comer y A ver o algo Porque si tengo mucha hambre El pollo campero chicas Ya terminamos de comer chicas Gracias a Dios Esta bien rico ese pollo Bien calientito Y pues si Vamos a ver una pelicula ahorita Y a descansar Se ha dicho el resto de la tarde Ya van a ser las 4 y media Creo O las 5 van a ser verdad Y Pues si eso vamos a hacer A que nos bajen la comida A descansar Ver una pelicula Y creo que esto ha sido Todo por hoy chicas Espero les guste Y pues nada Como siempre Si eres nuevo Y no te has suscrito Te invito a que te suscribas A mi canal A que actives la campanita Y pues a los que ya están Muchísimas gracias Como siempre Agradeciéndoles Grandemente Por acompañarme A A ver mis contenidos Muchísimas gracias Y pues nada Feliz tarde para todos Y los veo Hasta en el siguiente video Chicos Bye